hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile bienvenidos a este vídeo patrocinado por la gente de cdk leaks que está regalando varias licencias de windows original el sorteo se va a realizar en mi cuenta de twitter así que atento al enlace que va a estar allí en la descripción y si ya vas a poder tener de manera regularizada y totalmente legal lo que es el windows o el office y el programa prácticamente que tú estés escogiendo eso quiere decir que vamos a salir finalmente de todo lo que es el marco de la periatería y estar obteniendo actualizaciones 100% originales y libre de cualquier dificultad lo que vamos a ver a continuación obviamente es de pago pero como ellos compran licencias por volumen las venden luego a un valor mucho más barato y de hecho cuando veas este vídeo te muestro cómo estarla comprando y utilizando pero al momento del pago también hay un 20 por ciento de descuentos y que tú estás escribiendo con mayúsculas la palabra profe y así el valor va a bajar muchísimo más ellos allí en su página web ofrecen muchísimos otros servicios para estar vendiéndote de hecho también trabajan todo lo que son con los juegos en steam si te das cuenta todo hay varios precios que aparecen allí con color gris es porque es el precio que tú encuentras en la plataforma oficial de cada uno de ellos pero como te decía hace un momento al comprar las licencias por volumen vas a poder obtenerlo hay un valor mucho más barato lo mismo ocurre allí con origin así que si tú estás viendo algún juego o tarjeta que te llame la atención lo puedes estar obteniendo a través de cdk leaks y lo mismo con duple así que tiene que estar muy atento porque lo que ellos están ofreciendo yo ya lo he probado y funciona por eso mismo te estoy realizando este vídeo y si eres usuario de playstation puedes estar ocupando estas tarjetas para ti mismo o están las regalando alguna otra persona para que pueda estarlas ocupando y lo mismo para el computador porque tú no solamente tienen juegos sino que también vas a encontrar licencia de todo lo que son antivirus también acá hay muchísimas cosas para que tú puedas estarle sacando el jugo a estas ofertas incluidas también las tarjetas de regalo de itunes para estar comprando música o aplicaciones o juegos lo que quieras prácticamente así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencemos el ejemplo que vas a ver en este vídeo es con una licencia de windows 10 profesional viene la versión o m eso quiere decir que es una licencia de por vida es perpetua va a servir durante toda la vida pero únicamente para un dispositivo y te va a servir para cualquier lugar del planeta donde tú vivas y lo primero que tiene que estar realizando es simplemente presionar acá en el botón de estar comprando ahora y si no tienes creado una cuenta es lo que tienes que realizar ahora mismo así que simplemente vas a llenar estos datos y tienes que tener marcada esta casilla para estar aceptando todos los términos y condiciones y para estar recibiendo ofertas también de esta página lo dejas allí marcado luego presionas en el botón rojo de sign up y de manera automática se va a iniciar la sesión con tu correo fíjate nada más acá en la esquina superior derecha ya está listo no hay que presionar ningún enlace de confirmación allí en tu email así que venimos a presionar este botón rojo de estar comprando ahora fíjate por favor en el costo de acuerdo porque ese se va a estar modificando acá está el total en la esquina inferior derecha entonces vamos a estar escribiendo con mayúscula el código de descuento que es profe y luego que lo hayas colocado simplemente vamos a presionar en este botón rojo de aplicar y posterior a ello el código va a estar aceptado y fíjate que de inmediato acaba de bajar cuatro dólares todo lo que es este precio entonces simplemente vamos a presionar en submit order nuevamente en este botón rojo lo vamos a estar tocando y una vez que cargue acá tengo todos los medios de pago en este caso lo que vamos a estar ocupando lo que es paypal que yo lo tengo vinculado con una tarjeta de crédito así que vuelvo acá el botón rojo de estar comprando ahora ya que tú ingresas todo lo que son los datos de tu tarjeta de crédito sabemos que todo lo que es el mediador de paypal es absolutamente seguro puedes pedir reembolso si es que algo no sale bien en este caso yo ya tengo mi cuenta así que la voy a estar iniciando y luego tú tienes que estar eligiendo así que lo vas a pagar con tu tarjeta de crédito o si es que tienes algún saldo allí en tu cuenta de paypal yo lo voy a hacer con aquello así que presiona acá en el botón azul de continuar y una vez finalizado el pago te va a aparecer este mensaje en la página que indica de que todo está allí de manera correcta y luego automáticamente va a cargar esta página que es prácticamente tu perfil cierto acá tu nombre de usuario tú también puedes ingresar desde acá a todo lo que es el user center y acá lo que son las compras que tú has realizado vas a tener acceso a esta información y simplemente vas a estar presionando en el primer botón verde que dice acá ver el código y una vez que tú lo tocas y se va a estar desplegando este mensaje donde nuevamente tienes que presionar en el botón rojo para estar obteniendo la llave así que la vamos a tocar nuevamente y papá aún acá tenemos de inmediato todo lo que es la serial y ahora para estarla utilizando en el computador nos vamos a dirigir acá al escritorio y primero que todo tienes que asegurarte de que no estés ocupando ninguna licencia pirata porque si es así lo que la forma de estarla eliminando vamos a venir acá a la lupa al buscador y vamos a escribir cmd y cuando nos aparezca acá el símbolo del sistema vamos a hacer clic donde dice en ejecutar como administrador y lo que hay que hacer ahora es simplemente copiar y pegar estos códigos que yo te voy a dejar en la descripción una vez que tengamos el primero presionamos en enter y nos va a aparecer el siguiente mensaje que nos dice que la clave del producto se desinstaló correctamente y ahora vamos a pegar el siguiente código que lo que va a estar haciendo es la limpieza en el registro entonces ya está listo nuestro computador pero antes de estarla instalando te recomiendo que lo reinicies y luego vamos a estar pegando esa serial que recién obtuvimos de la página web y luego de haber reiniciado vamos a ingresar nuevamente a nuestro perfil y vamos a estar copiando todo lo que es la serial y nos vamos a dirigir a continuación al menú inicio así que le hacemos clic con el botón derecho y al logo de windows y vamos hasta donde dice sistema y estando acá vamos a bajar hasta la parte donde dice cambia la clave de producto o actualizar la edición de windows así que lo vamos a estar pinchando y nos aparece acá cambia la clave del producto así que la vamos a estar tocando y es acá donde la vamos a estar pegando y luego simplemente hay que presionar en el botón allí de siguiente y empieza a realizar este proceso luego que presionamos el botón de activar que viene a ser prácticamente una confirmación así que lo vamos a estar tocando y tenemos que esperar que este proceso obviamente esté cargando es acá donde tú tienes que estar conectado a internet y una vez que esto finalice va a aparecer este mensaje glorioso windows está activado y ahora en este computador vas a recibir actualizaciones de por vida y lo vas a tener 100% real no fake que es lo que más importa en días como estos y ahora ojo porque no solamente puedes estar realizando esto con windows con office en la versión 2019 bueno esta es la versión home y para estudiantes este es el valor que va a tener pero con el mismo código de descuento profe escrito con mayúscula va a tener un descuento adicional y si quieres la versión profesional del office 2019 también la puedes estar obteniendo acá o si quieres un pack completo todo lo que es el windows 10 profesional la oem que vimos recién con el office 2019 profesional ahí tienes un valor fíjate que vale 300 dólares en total y ellos tienen una promoción muy buena durante estos días y si te das cuenta también acá en la esquina inferior derecha hay un globo de texto donde yo puedo estar iniciando todo lo que es un chat tengo acá un soporte en caso de que yo tenga alguna duda y de hecho al momento en el cual yo realicé este correo electrónico donde también me puedo estar contactando de manera personalizada uno a uno con un agente a través de todo lo que es skype de hecho me dan un soporte 24 7 como aparece acá es bastante conveniente y de hecho en este mismo correo aparecen las instrucciones de cómo estarlo activando bueno que es lo que yo te acabo de mostrar a continuación y ahora tienes que calificar este vídeo con un me gusta o uno me gusta dejando allí algún comentario y ya sabes que la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace de mi cuenta de twitter donde se van a estar regalando ese montón de licencias de windows para que puedas tenerlo finalmente original así que sería el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo chau chau y y y y y y y y